Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, así damos puntazo inicial al video del día. Después de varios días de negociaciones, Juan Reynoso dejó de ser el técnico de la selección peruana. Tras malos resultados, la Federación Peruana de Fútbol confirmó la salida del cabezón a través de un comunicado a través de sus redes sociales. Ambas partes llegaron a un acuerdo para dar fin al vínculo con el gol que tenía vigente hasta fines del 2025. La Federación Peruana de Fútbol agradece al profesor Juan Máximo Reynoso por el compromiso en su gestión al mando de la Bicolor. Hoy nos corresponde informar que se ha llegado al mejor reentendimiento para culminar su ciclo como director técnico y expresamos nuestros mejores deseos de éxito en los siguientes pasos en su carrera profesional. Asimismo a los integrantes de su cuerpo técnico, se lee en la primera parte del oficio. El máximo ente del balompié nacional resaltó la carrera del entrenador y le deseó buena suerte en sus próximos proyectos. Juan Reynoso y su equipo de trabajo fue una apuesta nacional de la Federación Peruana de Fútbol y una gran trayectoria demostrada y estamos seguros de que volverá a representar de forma exitosa a los técnicos peruanos en sus próximos destinos. Y por último, la entidad crecida Agustín Lozano le mandó mensaje a toda la hinchada peruana. La Federación Peruana de Fútbol agradece el apoyo de los hinchas y reafirma su compromiso de seguir realizando una administración seria y responsable en favor de la Bicolor. Los fríos números de Juan Reynoso. Juan Reynoso se hizo cargo de la selección peruana en agosto de 2022 tras la salida de Ricardo Gareca. Después de no haber logrado clasificar al Mundial Qatar 2022, el técnico nacional fue anunciado con bombos y platillos y uno de sus objetivos era buscar el esperado cambio generacional. Sin embargo, las cosas no salieron como lo ha planificado. Los resultados no se dieron y terminó por marcar su salida después de casi un año y medio. El cabezón disputó 14 choques al mando de la Blanquirroja, de los cuales 8 fueron amistosos y 6 por eliminatorias sudamericanas. 2026 logró celebrar 4 victorias y coincidentemente todos fueron en partidos de práctica. El Salvador, Paraguay, Bolivia y Corea del Sur. Y las clasificatorias empezaron bien, pero luego se volvieron una pesadilla. El debut de la Bicolor ilusionó a los hinchas ya que se pudo sacar un empate importante en la ciudad del este tras igualar 0-0 contra Paraguay. Luego de ese choque, todo fue lamento. Se sufrió 4 derrotas consecutivas ante Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Y el 2023 se cerró con un amargo 1-1 contra Venezuela. Solo se pudo sumar 2 de 18 puntos posibles. Eso ubicó la Bicolor en el último lugar de la tabla de posiciones, complicando las chances de clasificar al Mundial Estados Unidos-México-Canada 2026. El estratega nacional vivió uno de los peores arranques en un proceso eliminatorio en toda la historia del Perú. De un club donde quisimos, como un padre, obviamente se refieren a Fossati. Sí, hay mucho hincha de la U que se siente traicionado. Hay mucho hincha que reconoce la labor. Y hay mucho hincha que finalmente está cegado y que piensa en la U. Y tiene todo el derecho de dar su opinión. ¿Pero tú se sientes traicionado? No, no, no. Yo creo que el hincha de la U, o sea, es un técnico que lo sacó campeón 10 años después. Creo que debería ser agradecido más que sentirse traicionado. Además, en lo particular, y en tu caso ahí ya lo dejo, yo creo que es el indicado para dirigir a Perú. En este momento, si hubiera, en otra coyuntura, yo diría cuántos técnicos hay en el mundo. Hoy no hay muchas alternativas y me parece que él es el indicado. Obviamente le va a costar a la U. Por la urgencia, ¿no? Por la urgencia de nosotros de tener resultados. Creo que Fossetti es un técnico para darnos esos resultados ahora, en lo inmediato. Sobre todo en lo inmediato y con lo que venimos viendo. No sé si deberían sentirse traicionados, pero el manejo sí estuvo mal de ambas partes. Y sobre todo, creo que más la culpa y un jalón de orejas para la federación, porque se manejó recontra chicha, como estamos acostumbrados. Pero esto fue mucho peor con el tema de Oblitas mintiendo, con el tema de Oblitas yendo, hablando mientras tenía otro contrato, etcétera. Sí, pero también él accedió a que su grupo, digamos, no sé si él se habrá reunido con Juan Carlos, a que su grupo se... a escucharlo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si tú dices, no, no quiero hablar nada hasta que salga el técnico, solucioname ese problema y ya está, no conversa nada. Hoy, a esta hora, esperando una comunicación, porque todavía no hubo comunicación con el profe Fosati, porque el representante está arreglando otros temas primero en la federación. Correcto. Debería ya haber comunicación, eso sí. En verdad... No sé si estamos para... Y había una pregunta antes, si es que Fosati encontrará el rumbo. Sabe, Dios, o sea, no hay un entrenador que te asegure el éxito, eso no existe, ¿no? No existe. Ni el P. Guardiola, posiblemente, pero en fin, claro, obviamente, si tiene a los jugadores el P. Guardiola, lo más probable es que sí encuentre. Pero Fosati se va a encontrar con la misma... Acá están los dos personajes. Se va a encontrar con la misma cantidad y nivel de jugadores... Y problemática que hay en nuestro jugo, ¿no? Que es la carencia de jugadores de nivel. Y eso le va a pasar también... ¿Cambiará el sistema? Esa es otra pregunta. Yo creo que tendría tiempo para probar... En los amistosos. ...las dos características, las dos formas, los dos sistemas, los sistemas que él quiera. Yo creo que sí. Yo creo que en el momento de... Si se da lo de Fosati, no sé. Yo no creo hasta que firme. Hasta que firme. Hasta que salen, es verdad. Y ya se pondrá y sabrá con quién contará, con quién no. Esperemos que los futbolistas que estén en la selección, bueno, ojalá que estén en un buen momento. La verdad, porque eso fue lo que no pudo Juan. Lastimosamente, no estaban al 100% algunos, o la mayoría. Sí. Entonces... Vamos a ver si el profe Fosati sí... Por ahí tiene... Que es algo que sí me gustó del profe Reynoso, que dejó de convocar jugadores que no estaban para jugar en la selección. Veremos si vuelve a ser lo mismo Fosati. La selección peruana tendrá un nuevo director técnico. Cuando se haga oficial la salida de Juan Reynoso, después del empate ante Venezuela, el directorio de la Federación Peruana de Fútbol decidió dejar de raspaldar al cabezón. Debido a los resultados adversos que han dejado la bicolor en la última posición en las eliminatorias 2026, a más de dos semanas del inicio de las negociaciones, para cortar el vínculo con Reynoso, esto aún no se ha podido solucionar. En medio de este panorama, los que se pronunciaron sobre la inminente salida de Juan Reynoso fueron los entrenadores de Colombia y Venezuela, Néstor Lorenzo y Fernando Baptista, respectivamente. ¿Qué dijo Néstor Lorenzo y Fernando Baptista sobre Juan Reynoso? El entrenador de la tricolor señaló que le hubiera gustado que el ex técnico de Cruz Azul siga al mando de la bicolor, pero precisó que esas decisiones se suelen tomar de acuerdo con los resultados. Me hubiera gustado que Juan Reynoso siguiera. Estas decisiones se toman por las circunstancias de la actualidad del equipo y esperemos que levanten, declaró Lorenzo en una entrevista a América Deportes en Miami. Por otro lado, Fernando Baptista precisó que por el bienestar del balompié nacional, ojalá se pueda encontrar a un nuevo técnico lo más pronto. Todos quieren tener a su entrenador, me imagino que estarán analizando, tendrán opciones y por el bien del fútbol peruano, ojalá lo puedan solucionar cuanto antes. Sostuvo la estratega de la Vino Tinto. ¿Qué dijo Néstor Lorenzo y Fernando Baptista sobre la llegada de Jorge Fosati? Ambos seleccionadores se refirieron también a la posible llegada del actual entrenador de universitario. Negociaciones que hasta el momento avanzan bien. Tanto Lorenzo como Baptista resaltaron la trayectoria de Fosati, lo calificaron como un gran estratega. Es un gran técnico, mucha trayectoria y experiencia. Lo ha hecho muy bien en los últimos años. Respondió el entrenador cafetero, un gran entrenador que ha hecho grandes cosas en donde le ha tocado estar. No voy a descubrir nada de que Fosati es un gran entrenador. Indijo el Checho Baptista. Si sin grupo, los grupos van a ser parejos. Tranquilo, esperando el sorteo. Ver cómo sale. Después empezar a analizar y a trabajar. El sorteo de la Copa América 2024 ha congregado la presencia de los técnicos del continente. Dos de ellos fueron Néstor Lorenzo de Colombia y Fernando Baptista de Venezuela, quienes lamentaron la intempestiva salida de Juan Reynoso al mando de la selección nacional. Me hubiera gustado que Juan Reynoso siguiera. Cada de esas decisiones se toman por la circunstancia de la actualidad del equipo. Esperemos que levanten. Todos quieren tener su buen entrenador. Me imagino que estarán analizando, tendrán opciones. Por el bien del fútbol. Peruanos ojalá que lo puedan solucionar cuanto antes. Ambos argentinos y con nombre en la región. Lo mismo que Jorge Fosati, de quien opinaron que su aporte sería importante como el hipotético nuevo técnico de la bicolor. Un gran técnico, mucha trayectoria, mucha experiencia y lo ha hecho muy bien en los últimos años. Un gran entrenador, como dijiste vos, que ha hecho grandes cosas en donde le ha tocado estar. No voy a descubrir nada que Fosati es un gran entrenador. Así finalizamos con el contenido del día de hoy. Gracias por mirar el video del día. Nos vemos pronto con más info aquí en Gol Viral.